María Celeste María Celeste María Celeste Mi vida, ¿por qué te alejas? No sabes que sin tu amor Yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo Mi vida, ¿por qué te alejas? No sabes que sin tu amor Yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo Sabes que te necesito, sabes que sin tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Sabes que te necesito, sabes que sin tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Luchito Delgado Y Miguelito Carrión Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Tienes un poco de amor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Mi vida, ¿por qué te alejas? No sabes que sin tu amor Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Mi vida, ¿por qué te alejas? No sabes que sin tu amor Yo me estoy muriendo Sabes que te necesito Sabes que sin tu amor Yo no puedo vivir Sabes que te necesito Sabes que sin tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Así vienes como el viento, que vienes sin poder verlo Moviendo mi corazoncito, que suspira por tu ausencia Así vienes como el viento, que vienes sin poder verlo Moviendo mi corazoncito, que suspira por tu ausencia Así vienes como el viento, que vienes sin poder verlo Moviendo mi corazoncito, que suspira por tu ausencia Así vienes como el viento, que vienes sin poder verlo Moviendo mi corazoncito, que suspira por tu ausencia María Sileste, y la agrupación, sin frontera Maratán Producciones, la industria musical